Bueno, y se acerca el fin de semana y tenemos pendiente un campeonato de Andalucía, importante aquí en Chiviona, de Vela, en este caso clase Optimis. Estamos con Lidia Romero, que es la portavoz del Club de Actividades Náuticas, Escuela Deportiva de Vela, de nuestra localidad. Lidia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, supone importancia para Chiviona el celebrar un campeonato a nivel andaluz en nuestras aguas, ¿no? Claro, yo creo que es una oportunidad para Chiviona porque aquí se van a desplazar no solo los regatistas, que vienen de toda Andalucía, sino también sus entrenadores y muchos familiares que también acompañan a los niños que vienen a la regata. Claro, es una forma también, como decimos siempre, de potenciar el turismo en Chiviona, porque así se da a conocer el pueblo. Es un fin de semana porque son los dos días, sábado y domingo, ¿no? Sí, la competición tiene dos días. Está previsto que cada día se celebren tres mangas, es decir, tres pruebas el sábado y tres pruebas el domingo. Y, digamos, sumando la puntuación de ambos días, saldrán los resultados de este campeonato de Andalucía. Estupendo. Oye, ¿y participación amplia? Sí, han inscrito 127 niños y niñas en dos modalidades, que son sub-13, donde hay 60 niños, y en sub-16, que hay 67. Y estos niños vienen de 20 clubs diferentes de toda Andalucía. Estupendo. ¿Locales también, no? Porque ahí está tu hija también. Sí, está Lidia, que es la única representante de Chiviona que estará en este campeonato. Bueno, pues mira, representando a nosotros en nuestra tierra, pero de la provincia más gente a lo mejor, ¿no? Sí, de la provincia sí hay más gente. De toda Andalucía. Y de toda Andalucía. Exactamente. De Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. ¿Las previsiones son buenas para esa regata en principio? Las previsiones de tiempo, en principio parece que sí, que habrá un viento bueno, no demasiado fuerte, serán sobre unos 10 nudos, que es un viento bastante bueno para navegar este tipo de barco. Así que parece que el domingo echará el viento un poco cambiante y eso a veces sí que dificulta mucho la regata, pero por intensidad parece que será una intensidad buena durante todo el fin de semana. Muy bien. Bueno, pues Chiviona, cuando es sede es porque ha organizado eventos que los conocemos y lo sabemos magníficamente el club nuestro y es por eso que también se confía en la Federación Andaluza en otorgar esta modalidad a Chiviona, ¿verdad? Sí, claro. Ya nosotros hemos organizado otras veces campeonatos de este tipo, tanto a nivel de Andalucía, provinciales, incluso algunos a nivel de España. Entonces la Federación Andaluza confía en nosotros para celebrar este tipo de regatas y siempre está su colaboración. También la del Ayuntamiento en este caso y de algunas empresas que también han colaborado con nosotros. Bueno, lo vamos a poder ver y divisar en la mañana sobre qué horario, Lidia. Sí, pues el sábado la primera prueba está prevista a la una de la tarde. A la una. Y luego el domingo a las once de la mañana es el horario inicial. Puede variar dependiendo de las condiciones del viento. Hay veces que se puede retrasar un poco, pero en principio estaban puestas las pruebas a esas horas. Bueno, y ya como pronóstico, ¿qué nos darías tú para nuestra Lidia, para tu hija? ¿Cómo lo tiene? ¿Difícil? Bueno, hay que decir que esta prueba es una de las cuatro pruebas que son puntuables para conformar el equipo andaluz que irá a los campeonatos y Copa de España. Entonces, el 7 y 8 de septiembre en Almería fue la primera fase de la Copa de Andalucía. Ahora 28 y 29 tenemos aquí el campeonato. En octubre en el puerto de Santa María será la regata de la hispanidad, que también es puntuable. Y acabaremos en noviembre en Motril con la segunda fase de la Copa. Es decir, que estas cuatro regatas puntúan para hacer la clasificación para ir luego a los campeonatos de España, que este año, bueno, serán ya el próximo año. El campeonato de España será en Santander en Semana Santa. Y luego la Copa de España será en Murcia en el mes de mayo. Para la regatista local hay bastantes posibilidades. En los dos últimos años se ha clasificado para las competiciones nacionales. Entonces, hay, digamos, posibilidades de que ocupe el podio en este fin de semana y de que entre en la clasificación para la Copa y campeonato de España. Y hay que decir que, bueno, que en la primera competición, que fue el 7 y el 8 de septiembre en Almería, no tuvo los resultados que ella esperaba y no entró en podio, pero se quedó la cuarta clasificada de su categoría femenina a solo un punto de la tercera. Entonces, digamos que está ahí ahora mismo en el filo, que tiene opciones de entrar en el podio aquí en Chipiona. Claro, hombre, en su tierra seguro que sí. Y bueno, como es Lidia, que es una campeona, una fenómena, seguro que lo va a conseguir. Pues desde aquí nuestra felicitación al club por la organización de este campeonato de Optimis Andaluz y también, por supuesto, para nuestra querida Lidia, la que le deseamos lo mejor y que seguro que la vamos a ver una vez más en Santander y en Murcia, me habías dicho, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Lidia, por la atención y mucha suerte para todo lo que viene. Muchas gracias.